de la piel que el de los ojos. Y con esta frase de Bob Marley iniciamos Imagen Noticias. Sepultan a la pequeña Ana y su presunto asesino ya es detenido. Cuenta con antecedentes por feminicidio. El Z40, exlíder del grupo criminal Los Zetas, fue trasladado a otro penal por cuestiones de seguridad. López Obrador califica como vil venganza la multa de 197 millones de pesos impuesta por el INE a Morena. Y sismo pone en evidencia las fallas en altavoces. En alerta sísmica de la Ciudad de México fallaron casi 1,400. Muy buenos días en los deportes. Es impresionante, pero arrancaron los Juegos Centroamericanos. México tiene la oportunidad de llevarse hoy muchas medallas. Así es, y también vamos a presentarles lo que sucedió en el América Manchester United. Y muy buenos días, un famoso dueto argentino ícono de la música de los años 80. Regresa a México tras 10 años de ausencia. ¿Quieren saber de quién se trata? Más adelante en Imagen Espectáculos. ¡Y comenzamos! El 20 de julio de 1955, hace 63 años, murió el actor y compositor guanajuatense Joaquín Pardave Arce. Comenzó a escribir canciones cuando tenía 16 años. No obstante, su reconocida carrera dentro del cine nunca abandonó su vocación musical. Es un total de 120 composiciones, entre las que destacan Plegaria, Bésame en la Boca, Negra Consentida y Varita de Nardo. La canción que le dio mayores satisfacciones fue Negra Consentida, que la escribió a su esposa Soledad Rebollo, Cholita, a quien conoció en 1925, en un teatro donde trabajaba. Negra de mi vida y es solo por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Triste, pero arrancamos con el robo nuestro de cada día. Dos sujetos entraron a una tienda de abarrotes en Celaya, Guanajuato, con la intención de asaltarla. El dueño del establecimiento forcejeó con ellos y finalmente, tras ser arrentados por un tercer cómplice, se retiraron. Esta es la quinta vez que estos mismos delincuentes ingresan al negocio. Mientras tanto, en Ixtapaluca, Estado de México, las cámaras de seguridad de una plaza comercial captaron el momento en que varias ratas rompen las vitrinas de una tienda de telefonía y sustraen todos los celulares. Tras cometer el robo, los ladrones escaparon en motonetas. ¿Qué pasa, Poli? No voy a descender tu vehículo. No voy a descender nada. No, primero dime por qué me estás parando. No, primero dime... Sí circula. ¿Qué traes? ¿Qué traes robado? Mira, no traigo nada robado. Yo no robo. Yo no robo como ustedes. Ustedes a lo mejor sí roban. Yo no robo. Yo también lo puedo grabar. Ah, qué bueno que me grabes. Ya vio qué bonito, manos libres. Y así un presunto intento de extorsión por parte de un policía de Naucalpan en el Estado de México. El oficial detuvo su motocicleta frente al vehículo de la mujer quien grabó en todo momento. Primero la acusó de no circular y luego, al darse cuenta de que era grabado, de haber robado algo. La mujer lo encaró y el uniformado simplemente se fue. Seguramente a esperar una víctima más. Lamentable otro vacío judicial ocupado por ciudadanos que también quieren sacar ventaja de la impunidad rampante. Ocurre en la caseta de cobro de Malpacito en Chiapas. Un automovilista denunció a un grupo de hombres en su mayoría menores de edad que piden una cuota de 200 pesos cuando la caseta cobra 33. Llevan palos, machetes y el rostro cubierto. Así como la impunidad. Quédate bien. Quédate, amigo. Y tú. Venga, mucho cuidado y observe este modus operandi. Así asaltaron y lesionaron con arma de fuego a un hombre que acababa de retirar 50 mil pesos del banco. Dos sujetos, uno en motocicleta y otro a pie, lo siguieron por calles de la colonia Roma Sur. La víctima llega a un domicilio y es entonces cuando el sujeto armado vestido con sudadera roja lo despoja del dinero y lo lesiona. También recuerde que al menos en la Ciudad de México si usted utiliza la aplicación Mi Policía, una patrulla lo puede acompañar desde que sale del banco hasta el destino donde vaya a dejar este tipo de cantidades de dinero. Hay espectáculos y las ciudades del estado de Iowa fueron azotadas por varios tornados en las imágenes. Se observa cómo levantan todo a su paso. Varias casas sufrieron daños considerables por lo que las autoridades declararon estado de emergencia. Vaya susto en la Gran Manzana. Esta es la quinta avenida de Nueva York pero no es una filmación de ninguna película. Ocurrió en Manhattan. La explosión de una tubería de vapor provocó caos en plena hora pico. 25 camiones de bomberos y más de 100 elementos de emergencia llegaron al lugar para atender el incidente. 11 edificios cercanos fueron desalojados y vaya susto. Esta vez los rateros se salieron con la suya a medias. Anoche dos sujetos armados que intentaban asaltar a los pasajeros de una unidad de transporte público en calles de la colonia Ajusco en la delegación Tlalpan robaron a medias luego de que la camioneta chocó provocando lesiones a los pasajeros y ocasionando que los ladrones salieran huyendo. Una verdadera bestia un chacal mantuvo a su víctima bajo cautiverio para amenazarla y abusar de ella como pudo lograr escapar de sus garras pero la depresión por la que sufrió este tipo de atrocidades fue que hicieron que las autoridades hicieran todo lo posible para ir tras la pista del responsable. Este es un avance del trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Es el rostro de Laura una joven alegre que a sus 21 años de edad tenía un pequeño hijo estudiaba la preparatoria abierta y ayudaba a su madre con los gastos en casa. Vivía aquí es el pueblo de San Pablo Chimalpa al sur de la ciudad pero una noche todo cambió un ex novio la secuestró en estas calles la encerró en su casa la violó y ahí la mantuvo durante dos días. La Fiscalía para Delitos Sexuales de la Ciudad de México recibió la denuncia de aquella joven un equipo de especialistas le brindó apoyo y al mismo tiempo comenzó a investigar la agresión. Cuando Laura pudo escapar tuvo que huir por este panteón aún desorientada y lastimada cruzó sobre tumbas para evitar que pudieran encontrarla y volverla a agredir. En la Fiscalía trabajaban en su caso analizaban indicios y recababan pruebas para encarcelar a su agresor pero Laura cayó en una depresión tal que decidió quitarse la vida en su casa. Han transcurrido 20 días de las elecciones del pasado 1 de julio y ahora el Tribunal Electoral analiza adelantar la calificación de la elección y no esperar a que el INE emita los dictámenes de fiscalización y así la validez de la elección presidencial y expedir la constancia de presidente electo. Más adelante le vamos a presentar toda la información. Y nuestro rifado del día ayuda a las mujeres de zonas rurales a través de créditos grupales. Aquí le presento un adelanto de esta labor. Hola, soy Alan. Tuve la suerte de fundar Contigo que es una organización que cambia la vida de mujeres en zonas rurales a través de créditos grupales. Nosotros tenemos clientas, por ejemplo, en Puerto Vallarta que son indígenas huicholes y que a través de nuestros créditos hacen estas piezas maravillosas de arte o el barro negro de Oaxaca o como ellas hay mujeres a lo largo y ancho de este país que lo único que necesitaban era alguien que confiara en ellas y les diera un empujón. Nosotros les vamos a presentar una imagen de el mejor gol que usted va a poder ver y yo creo que también las damas estarán de acuerdo con nosotros. Esto ocurrió en las divisiones inferiores de Europa. Vamos a ver la imagen porque la verdad es que es muy bonito. ¿No? Vean, golazo. Pero el gol, lo importante del gol no es que lo anotó o que su equipo se estaba yendo al frente. Lo importante es que ya tenía todo el espectáculo montado de este hombre para ir a pedir matrimonio. Así que golazo. Golazo. Ya sé. Pero ya estoy hasta dudando del gol, fíjate. O sea, ¿estás de acuerdo que sí lo planeó todo, 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 hasta con el otro equipo? Pues si lo hizo, pues el otro equipo se... el portero muy bien, pero se tira, pero sí va... va casi al pegado al poste, ¿no? Y yo, ¿qué cursis? Es viernes, ¿qué pasa? Está súper lindo, bueno. ¿Dónde está el lado romántico del asunto? Uy, si yo quiero que así me lo proponga. mira, el gol es bueno, mira. No, el gol es muy bueno, la verdad. Y luego con las rosas rojas, por Dios. No, bueno, ya me canto. La Grinch del amor no las encontramos el viernes. Blancas, exacto, blancas. De muerto. No, de blancas son las malas. Así dice mi mamá, bueno, así me decía. Ay, pero bueno, ahí está, golazo. Ok. Ya, uh, 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 para que se divorcian, en dos años. Oh, qué. Oh, güey. ¿Qué desayunaste, mi querida Elba? Pero yo estoy de acuerdo contigo, qué cursi. Bueno, tenemos que crear imagen espectáculos. Comenzó a circular en redes sociales un video que dejó atónitos a los fans de Niurka. En las imágenes se observa a la cubana bailando sensualmente a sus 19 años. Este video fue tomado en un bar de La Habana en 1986 cuando apenas Niurka se estaba abriendo camino en el medio artístico. Miren cómo las mueve mamachita. Hace 95 años fue asesinado un ícono de la Revolución Mexicana. Su lucha la desarrolló principalmente en el norte del territorio nacional. Se ganó el sobrenombre del Centauro del Norte. Francisco Villa el Centauro del Norte su nombre real era Dorote Arango hombre de campo y de lucha fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana estuvo al mando de la División del Norte formada por campesinos sus victorias en el norte del país fueron clave para el triunfo de la Revolución está el único extranjero que ha invadido Estados Unidos. Lo hizo en la Batalla de Columbus el 6 de marzo de 1916. Además firmó un contrato con una compañía de Hollywood para filmar varias de sus batallas 27 matrimonios 26 hijos 16 batallas. Tras la Revolución se retiró a la vida del campo pero para Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles seguía representando una amenaza. El 20 de julio de 1923 fue asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua a bordo de un auto que él mismo manejaba. Mire usted lo que está viendo en pantalla es el nuevo reto viral comenzó bueno más bien esta es como la evolución del reto viral que se llama Do the She con una canción en inglés pero ahora evolucionó hasta la canción de la chona y ahí tenemos a esta mujer que no la libró oigan es muy peligroso yo sé que está muy de moda y todos quieren estar in y hacer las cosas trendy pero de verdad esto es peligroso mejor no lo hagan o háganlo si van en el asiento del copiloto y van muy despacio pero algo así como lo que estamos viendo puede resultar una tragedia imagínense que cayera el coche le pasara por encima o algo así pero bueno lo importante es que la chona se mueve ya es viernes muy buenos días gracias por estar con nosotros esta mañana es un verdadero placer informarle todos los días gracias de verdad de estar en imagen noticias con francisco o sea recuerde que en redes sociales tenemos una cita para que platique con nosotros miren twitter nos puede seguir como arroba imagen sea y en facebook imagen noticias con francisco o sea ayer por cierto le preguntamos se siente seguro en la ciudad donde vive el resultado final es el siguiente se lo comparto únicamente el 20% se siente seguro mientras que el 80% preocupante pero no no se siente seguro hoy nuevamente lo invito platique con nosotros a través de twitter y de facebook y dígame juan carlos osorio ya rechazó la renovación de su contrato con el tri quien cree usted que debería sustituirlo ahí le van las opciones matías almeida el pio herrera o andré villas boas usted quien cree que debería sustituirlo nuestro hashtag es abre los ojos participe y comenzamos vamos contigo el clima de violencia sigue siendo nublado y no parece salir el sol en chilapa guerrero de nueva cuenta un sacerdote busca el acercamiento con la delincuencia para traer paz a las comunidades esta y mucha más información en unos minutos centauro criatura mitológica mitad hombre y mitad caballo el 20 de julio de 1923 hace 95 años murió en Parral, Chihuahua José Doroteo Arango Arámbula mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa durante la revolución mexicana lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista era conocido como el centauro del norte por sus grandes logros en el campo de batalla aquel 20 de julio fue emboscado y asesinado por órdenes directas del presidente Álvaro Obregón y de su sucesor Plutarco Elías Calles se dirigía a una fiesta familiar existen versiones que aseguran que en su asesinato intervinieron ciudadanos estadounidenses Triste e indignante este tipo de noticias su asesino fue aprendido pero la pena tardará mucho en desaparecer Ana Lisbeth la pequeña de 8 años raptada y muerta a manos de Juan Fernando recibió el último adiós Inconsolables familiares amigos y vecinos de la menor Ana Lisbeth Polina Ramírez quien fuera raptada y asesinada el pasado fin de semana por un vecino en el municipio de Juárez Nuevo León despidieron sus restos la angustia por la desaparición de la niña de 8 años de edad se convirtió en consternación este martes cuando su cuerpo fue localizado entre una cobija en un predio baldío de la colonia Vistas del Río Mientras Anita era despedida el principal sospechoso de su muerte Juan Fernando N fue presentado ante un juez de control tras ser aprendido este jueves en el estacionamiento de una tienda de autoservicio Concluimos con esta ejecución de la orden de aprehensión que un juez de control ayer aproximadamente a las 6 de la tarde nos obsequió y que en la madrugada fue ejecutada una persona fue quien informó la ubicación de Juan Fernando en el municipio de Santa Catarina Nuevo León tras su detención en el estacionamiento de una tienda de autoservicio fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente e internado en el centro penitenciario del Topo Chico el imputado a quien se le determinó prisión preventiva por contar con dos denuncias por feminicidio trabajó como policía municipal de Monterrey Nuevo León y es hermano de un colaborador de la Fiscalía General de Nuevo León efectivamente esta persona tiene parentesco con un elemento de la institución esta persona ha sido entrevistada por el Ministerio Público ha colaborado con el Ministerio Público y no encontramos hasta este momento ningún dato que revele su participación en este evento ante el dolor de la pérdida familiares cercanos de Anita comentaron fuera de cámara que el mejor castigo para el agresor de la niña sería la pena de muerte para imagen con información de Magda Guardiola ojalá este sea el parteaguas para un cambio legislativo pues mientras el riesgo sea menor que la pena pues esto va a continuar pero bueno si es culpable todo, todo, todo el peso de la ley asociaciones civiles académicas y el gobierno federal ya elaboran una agenda a nivel nacional para prevenir y atender la violencia contra la niñez y la adolescencia mediante acciones que influyan en la sociedad y la familia que se implementará en las 32 entidades del país la Secretaría espera erradicar la violencia infantil para el año 2030 63% de los niños y niñas en el país dicen sufrir algún tipo de violencia más de 40% violencia corporal y no sólo son víctimas sino luego también van asumiendo esta parte como una cultura forman parte de la violencia a través de las redes sociales a través del acoso escolar a través del 76% de chicas que dicen sufrir violencia durante el noviazgo etcétera hay una hay muchas puertas de entrada y muchas líneas de solución a este a esta situación la línea nacional contra la trata de personas 01800 533 30000 que opera en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha recibido 560 llamadas durante el primer semestre de 2018 con denuncias sobre casos de explotación sexual trabajos forzados y explotación laboral uno de los últimos éxitos de esta línea fue la recuperación de una menor posible víctima de trata en carreteras de Coahuila la cual fue rescatada por policías federales cuando era trasladada a bordo de un tracto camión cabe destacar que los elementos de la División de Seguridad Regional recibieron un reconocimiento por esta labor y el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Mendoza se reunió este jueves con un grupo delictivo en la Sierra de Guerrero esto como parte de un proceso de tregua que está cabildeando entre las diferentes organizaciones delictivas que operan en la zona el obispo detalló que no hay tiempo definido para alcanzar un acuerdo entre todas las partes involucradas lo que me están pidiendo es la tregua me están pidiendo la tregua y ojalá que todos podamos cooperar podamos ayudar y se logre ¿entre cuántos grupos? ¿dos, tres? no pues toda la sierra ¿todos los grupos cooperan? todos los grupos los grupos y claro que ha habido incidentes accidentes asesinatos y ahorita lo que conviene es la tregua para todos ¿qué opina usted al respecto? y en otras noticias en medio de un fuerte operativo la mañana de ayer Miguel Ángel Treviño Morales el Z40 ex líder del cártel de los Zetas fue reubicado en el Ceferezo 9 de la ciudad Juárez en el penal Puente Grande en Jalisco por cuestiones de seguridad y rotación de internos esta es la segunda ocasión que el Z40 es cambiado de penal tras su detención en julio del 2013 Grupo Lala restableció la totalidad de sus actividades en Tamaulipas esto luego de que desde el 3 de mayo suspendieran sus operaciones en Ciudad Mante por razones de seguridad esta semana la empresa volvió a operar con sus 820 empleados el grupo envió una carta al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconociendo su apoyo y bueno la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrieron carpeta de investigación tras recibir denuncias en contra de los dos comisionados de la Policía Federal identificados como Carlos Alberto N y Humberto N presuntamente responsables de actos de corrupción abuso de autoridad y uso indebido de recursos de la Policía Federal ambos mandos adscritos a la División de Inteligencia presuntamente habrían realizado operativos y cateos sin una orden contra policías federales comisionados en el estado de Chihuahua como parte del operativo TITAN de acuerdo con las denuncias encabezaron al grupo de los hombres armados vestidos de civil encapuchados y con caninos de la institución para revisar un hotel utilizado como cuartel y bueno es momento de ir a noticias más agradables con quien con Gerardo Liceaga y Elba Jiménez en los deportes gracias gracias mi querido Enrique muy buenos días vamos porque arrancó bueno se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Centroamericanos la edición número 23 ya de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que nacieron en México bueno desfiló la delegación mexicana que es la que abre con 668 deportistas 306 mujeres y 362 hombres es parte de la ceremonia de inauguración y a diferencia de otros desfiles la sede anterior que fue México es la que abrió el desfile el día de ayer aquí está la delegación mexicana desfilando Shakira fue la encargada de poner el ambiente en la fiesta inaugural hoy por cierto a las 4 de la tarde Paula Espinosa y Carolina Mendoza buscarán la medalla en la final de trampolín de un metro ya que consiguieron su pase en segundo y tercer lugar respectivamente y en la rama baronil ahí está Edgar Rentería uno de los grandes grandes peloteros de Edgar Rentería de Colombia fue el encargado de encender el pebetero y en la rama baronil también Jairo Campo y Romel Pacheco van a pelear por un cupo en el podio en la categoría de trampolín de un metro y está Shakira que fue el gran cierre de la ceremonia de inauguración de estos 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe pues todo el éxito a los mexicanos que participan aquí y bueno en la International Championship Estadio de la Universidad de Phoenix América contra el Manchester United ahí vemos al piojo que estaba un poco molesto Centro de Antonio López y remate de cabeza de Henry Martin al 59 y qué tal ya lo pasaba el América y después remate al poste y en el rebote el español vean nada más Juan Mata tira y se le pasa entre las piernas al portero Oscar Jiménez al 78 empataron a un gol América y Manchester United el conjunto de Cuapa debuta el domingo en la apertura 2018 ante Necaxa y recordemos que tiene dos bajas muy importantes y que quién sabe cómo le vaya la cara del piojo bueno cambios nuevamente la NBA Oklahoma City Thunder acordó mandar al alero Carmelo Anthony a los Hawks de Atlanta y la verdad es que no están muy contentos también por una primera ronda del draft de 2022 además los Sixers de Filadelfia envían a Justin Anderson también a Atlanta con este cambio Oklahoma recibe a Dennis Rader a Luualu Cabarot también reduce su tope salarial en forma importante Carmelo Antilu no va a jugar con los Hawks ya que será cortado para que busque contrato en cualquier equipo y el candidato más fuerte es Houston lo podríamos ver en una gran dupla con Anthony y James Harden por cierto Kaguay Leonard no quiere jugar con los Raptors de Toronto los jugadores de los Dolphins de Miami que protesten en la cancha durante la ejecución del himno nacional de los Estados Unidos podrían ser suspendidos hasta cuatro partidos de acuerdo con una política del equipo implantada esta semana los Dolphins adoptaron la política sobre el himno después de que la NFL decidió en mayo que los equipos serían multados si los jugadores no permanecían de pie durante el himno la NFL declinó a hacer declaraciones y los representantes de los equipos tampoco hicieron comentarios de momento que cosa esta situación del himno nacional hasta aquí vamos a dejar la información deportiva por el momento regresamos con nuestro querido Enrique Villanueva muchas gracias Jerry el próximo 25 de julio la ministra de asuntos exteriores de Canadá Christian Freeland se reunirá con el canciller Luis Videgaray y con el secretario de economía y de Alfonso Guajardo con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral entre ellos por supuesto el proceso de modernización del TLCAN cabe mencionar que también sostendrá un encuentro con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la Procuraduría Federal del Consumidor detectó y alertó sobre perfiles y páginas que de manera presuntamente fraudulenta ofrecen servicios de internet móvil de forma gratuita a cambio del depósito de una cantidad determinada de dinero detalló que quienes ofrecen este tipo de servicios no proporcionan nombres o razones sociales legalmente establecidas además no tiene domicilio e insisten que la comunicación se lleve a cabo por medio de redes sociales aquí aplica que lo barato sale caro y además bueno ahora vamos antes de ir al siguiente tema detrás la pista con los dineros en Asia cerraron con resultados negativos Tokio baja 0.13% Hong Kong retrocede 0.38% en Europa Londres gana 0.10% París baja 0.56% Frankfurt retrocede 0.62% Madrid pierde 0.33% América abrirá de la siguiente manera el Dow Jones 25.064.50 puntos el Nasdaq 7.825.30 unidades la bolsa mexicana 48.747.79 puntos las monedas el dólar 18 pesos con 50 centavos a la compra y 19 pesos con 30 centavos a la venta el euro 21 pesos con 86 centavos a la compra y 22 pesos con 48 centavos a la venta petróleo el West Texas 69.46 dólares por barril el Brent del Mar del Norte 72.58 dólares por barril la mezcla mexicana 64.32 dólares por barril en un momento iremos tras la pista la policía fue tras un depredador sexual que mantuvo bajo cautiverio a su víctima en unos minutos le presentaremos esta historia en Nuevo León dieron el último adiós a la pequeña Ana Lisbeth el presunto homicida de la menor ya fue detenido y enfrenta cargos por feminicidio el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Mendoza se reunió de nuevo con un grupo delictivo para alcanzar un acuerdo de paz Miguel Ángel Treviño Morales el Z40 ex líder del cártel de los Zetas fue reubicado del CFR SO9 de Ciudad Juárez al penal de Puente Grande Jalisco por cuestiones de seguridad inició la vigésimo tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla Colombia la delegación mexicana participó en el despil inaugural con un representativo de 686 deportistas 306 mujeres y 362 hombres esta es una crónica desgarradora de esas que tristemente se repiten y calan profundo en el ánimo social y por supuesto familiar Laura fue secuestrada violada y luego se suicidó la policía luego de ir tras la pista logró capturar a su agresor este es el trabajo de Carlos Jiménez es el rostro de Laura una joven alegre que a sus 21 años de edad tenía un pequeño hijo estudiaba la preparatoria abierta y ayudaba a su madre con los gastos en casa vivía aquí es el pueblo de San Pablo Chimalpa al sur de la ciudad pero una noche todo cambió un ex novio la secuestró en estas calles la encerró en su casa la violó y ahí la mantuvo durante dos días la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Ciudad de México recibió la denuncia de aquella joven un equipo de especialistas le brindó apoyo y al mismo tiempo comenzó a investigar la agresión no le permitía ni siquiera levantarse al baño ella tenía que realizar sus necesidades fisiológicas en el lugar en donde estaba en la cama o en algún lugar de la habitación en donde la conservaba privada de la libertad cuando Laura pudo escapar tuvo que huir por este panteón aún desorientada y lastimada cruzó sobre tumbas para evitar que pudieran encontrarla y volverla a agredir dos días en los que vivió de la peor manera que se pueda alguien imaginar un sufrimiento espantoso no sabía ella si le iban a dejar salir de ahí si iba a salir con vida o no en la Fiscalía trabajaban en su caso analizaban indicios y recababan pruebas para encarcelar a su agresor pero Laura cayó en una depresión tal que decidió quitarse la vida en su casa pero la muerte de Laura no puso fin a la investigación a pesar de que ella falleció las autoridades siguieron con la acusación en contra de aquel hombre pudimos extraer la información necesaria y suficiente de la víctima directa pudimos establecer un dictamen en psicología pruebas médicas en cuanto a genética pudimos extraer muestras de ella en estos casos no es necesaria la comparecencia de la víctima ante un juez en este caso la chica será representada durante todo su proceso por el asesor jurídico y por su mamá como víctima indirecta con todas las pruebas que recabaron los especialistas hablaron con la madre de Laura le mostraron un comparativo de fotografías para que señalara al agresor de su hija y así lo hizo el comparativo de genética no dejó duda para el juez que ordenó detenerlo durante meses los investigadores le siguieron la pista al hombre que dejó estas calles donde vivió desde joven este sujeto cambió sus hábitos y pues no fue tan fácil dar con él fueron ocho meses de investigación y trabajo de la fiscalía para delitos sexuales actualmente y gracias a una ley especial el ministerio público está pidiendo una pena que puede ir de los 50 a los 100 años de prisión para este sujeto recurrimos a una ley federal para obtener y buscar una penalidad máxima y obviamente que refleja esta importancia del acceso a la justicia de las mujeres y también el derecho a la justicia de las víctimas indirectas que es en este caso su mamá y pues su familia el trabajo de un equipo de especialistas en delitos sexuales la investigación de un caso a pesar de que cualquiera lo pensaría perdido tras la pista se logró detener y encarcelar a este hombre que acabó con la vida de una joven madre de apenas 21 años de edad para Imagen Carlos Jiménez Es momento de ir a dar una vuelta al mundo luego de la cumbre en Helsinki entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la relación entre su gobierno y el de Donald Trump está en un estado extremadamente es extremadamente insatisfactorio y que él y Trump están de acuerdo en que la cooperación es el camino a seguir Putin agregó que sería ingenuo pensar que años de problemas se resolverán en unas pocas horas pero que nadie esperaba eso además expresó su preocupación por fuerzas anónimas de Estados Unidos que tratan de evitar cualquier mejora en las relaciones entre Rusia y este país vemos que hay fuerzas que se preparan fácilmente para sacrificar las relaciones ruso-estadounidenses por sus ambiciones durante las luchas políticas internas en Estados Unidos para sacrificar los intereses de sus negocios que pierden contratos por muchos millones de dólares y pierden el mercado ruso sacrifican oportunidades de trabajo en los Estados Unidos en su portada para el 30 de julio la revista Time fusionó a Donald Trump y Vladimir Putin en una sola persona el artículo de portada de la revista está titulado La crisis de la cumbre es un artículo en el que el periodista Brian Bennett alude justamente a la crisis que se desató en Estados Unidos después de que Trump dijera en Helsinki al lado de Putin que no tenía por qué creerle esto luego de que Putin asegurara que su país no interfirió en la campaña electoral estadounidense de 2016 contradiciendo la información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y durante una entrevista para un canal europeo Donald Trump reiteró que ha sido mucho más que duro con Rusia que cualquier otro presidente agregó que su pelea con Alemania sus sanciones y los diplomáticos que expulsó no son buenos para Rusia Trump continuó diciendo que si las cosas no funcionan entre Rusia y Estados Unidos él se convertirá en el peor enemigo que Putin haya tenido usted qué opina he sido mucho más duro con Rusia que cualquier presidente en muchos años tal vez incluso la gran pelea que tengo con Alemania sobre el hecho de que están tomando gas natural están tomando energía de Rusia pagándoles miles de millones de dólares dije espere un momento se supone que debemos protegerlo de Rusia y usted les está pagando miles de millones de dólares ¿de qué se trata todo esto? ahora ¿cree que eso es positivo para Rusia? estoy hablando de ello de cosas que les dieron miles de millones de dólares unas horas antes el mandatario estadounidense dijo que espera mantener un segundo encuentro con Vladimir Putin para continuar las conversaciones esto tras asegurar que su reunión con el mandatario ruso en Helsinki fue un gran éxito la secretaría de prensa de la Casa Blanca la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders fue quien informó que Trump invitó a Putin a reunirse en Washington durante el próximo otoño y por su parte el director de inteligencia de Estados Unidos Dan Coates se mostró atónito al enterarse de la invitación de Trump a Putin ocurrió durante una entrevista en vivo en donde dijo que la visita del mandatario ruso a Washington será algo especial además de estas palabras su sonrisa y un profundo suspiro pusieron en evidencia que el máximo responsable del servicio de espionaje estadounidense apenas podía dar crédito a lo que estaba escuchando tenemos algunas noticias de última hora la Casa Blanca ha anunciado en Twitter que Vladimir Putin vendrá a la Casa Blanca en el otoño repite eso otra vez ¿te oí? Vladimir Putin llegando a está bien eso va a ser especial no es para menos imagina usted la logística de este evento y en más información se dio a conocer que en los días posteriores a la victoria electoral de Donald Trump sobre Hillary Clinton el fundador de Facebook Mark Zuckerberg realizó una llamada secreta a Trump de acuerdo con fuentes cercanas al mandatario Zuckerberg felicitó al equipo del presidente por su victoria y exitosa campaña que pasó millones de dólares en publicidad a Facebook y en otro tema el gobierno de Estados Unidos informó que entregó a sus padres a 364 niños indocumentados mayores de 5 años que habían sido detenidos en la frontera con México esto tras la orden de un juez federal de San Diego que dio al gobierno federal hasta la medianoche del 26 de julio para devolver a 2.551 menores inmigrantes de entre 5 y 17 años en un reporte presentado a un juez el gobierno informó que de los 2.551 menores de esta franja de edad solo 1.606 son elegibles para ser reunidos con sus padres mientras que más de 900 no califican debido a que entre otros motivos los progenitores tienen antecedentes criminales o renunciaron a este beneficio imagínese usted pobrecitos niños el gobierno del presidente Donald Trump propuso cancelar las protecciones automáticas para animales y plantas en peligro de extinción y limitar las salvaguardas de hábitat que protegen a especies en recuperación activistas en pro de la vida silvestre y legisladores demócratas dijeron que tales medidas agilizarían la extinción a fin de avanzar la agenda antiambiental del gobierno las especies a las que ahora se sopesa proteger se consideran especialmente en riesgo incluidos el glotón norteamericano y la mariposa monarca pero bueno si no creen en el calentamiento global imagina usted en las especies es momento de ir a los espectáculos ¿con quién? con Marlene Stein gracias Kike y así es es momento de echar chisme aquí en los espectáculos fíjese usted luego de 10 años de ausencia en escenarios mexicanos el dueto argentino Pimpinela regresa para ser parte del espectáculo Grandes de los 80's cantará sus más grandes éxitos junto a figuras de la canción como Lucía Méndez Marisela Rocio Banquels y María del Sol en un concierto que promete ser todo un éxito los hermanos Lucía y Joaquín Galán deleitarán a sus seguidores mexicanos como un adelanto de lo que será su nuevo espectáculo Hermanos con el que volverán al país en abril de 2019 ¿qué quieres? ¿qué te mientas? ¿qué tal? yo no me lo pierdo a mí me encanta Pimpinela y en otras noticias fue revelado cuál fue el grupo de empresarios benditos empresarios que ayudaron a Luis Miguel a salvarse de las deudas las cuales ascendían a 18 millones de dólares entre ellos se encuentran Miguel Alemán Magani amigo de Luis Miguel también Carlos Slim Domit Carlos Bremen y Saúl Álvarez en 2016 el cantante debía dicha suma de dinero debido a dos demandas que tenía en su contra y aquel intérprete estuvo tres años sin trabajar debido a esta deuda también nació la idea de producir una serie basada en la vida del sol y pues ya saben el resto es historia ahí tienen a mi marido preciosa y también hablando de música la cantante mexicana Patti Cantú estrenó su nuevo sencillo Mariposas en el video oficial la cantautora muestra el folclor de un país lleno de arte cultura moda gente talentosa y por supuesto trabajadora para la artista quien inició su carrera conformando el dueto Lu Mariposas es un tema que extraña y ama caprichosamente pero también nos recuerda que el amor debe sentirse como un aleteo de cosquillas emoción y posibilidades felicidades Patti Cantú pues ojalá le vaya muy bien a Patti Cantú con este nuevo sencillo porque a mí se me hace una mujer muy talentosa y que tenemos todavía en redes sociales nuestra pregunta para que participe con nosotros recuerde seguirnos en Twitter y en Facebook y también vamos a compartir tweets de nuestro auditorio vamos a ver primero el resultado de nuestra pregunta venga dice ¿qué prefieren ustedes ahora que Juan Carlos Osorio ya rechazó la renovación de su contrato? tenemos a Matías Almeida Alpio Herrera y André Vilas Boas vamos a ver cómo va el resultado hasta este momento 73% Matías 17% el piojo y 10% André yo la verdad solo como que me acuerdo del piojo muy chistoso en el mundial pasado ¿se acuerdan ustedes? bueno platiquen con nosotros a través de Twitter y de Facebook hacemos una pequeña pausa pero antes un avance de deportes cuando regresemos con el dúo dinámico porque no hay trío galaxia Juan Carlos Osorio no será más el técnico de la selección mexicana además hoy comienza la apertura 2018 y les presentaremos nuestra quiniela ganaré ¡Gracias! 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 es una vil venganza de los consejeros de línea así respondió el virtual presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador a la multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral impuso a Morena por las presuntas irregularidades en el fideicomiso por los demás para los danificados del sismo del pasado 19 de septiembre una vil venganza venganza de los consejeros del INE no tienen ningún fundamento legal los recursos de ese fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena son aportaciones que hicieron los ciudadanos hicimos todos yo aporté como 500 mil pesos ese fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro lo que me entregó o parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté ese fideicomiso y la respuesta del INE no se hizo esperar el consejero Marco Baño señaló que el expediente de la investigación sobre el fideicomiso de Morena es sólido detalló que el partido no entregó la relación de danificados beneficiados por los recursos del fideicomiso cuando el instituto lo pidió y que lo demostrara yo creo que aquí no se trata de debilezas se trata de evidencias se trata de pruebas y se trata de documentos que formalmente han sido discutidos en sesión formal del Instituto Nacional Electoral Este jueves concluyó la recepción de los expedientes de cómputo distritales para dar validez a los resultados de los comicios del pasado primero de julio debido a que sólo se realizaron siete impugnaciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza la posibilidad de adelantar la calificación y entrega de constancias de mayoría de la elección presidencial así lo aseguró la magistrada presidenta del tribunal Yanín Otalora El expresidente Vicente Fox dijo estar dispuesto a reunirse con Andrés Manuel López Obrador para compartir su experiencia en el ámbito de gobierno señaló además que el resto de los exmandatarios deberían hacer lo mismo lamentó que los expresidentes sean vistos con cierto recelo por el gasto que pudieran representar para el erario y aseguró que si la eliminación de la pensión es para el bien de México estará dispuesto a renunciar a ella No somos los malos de la película somos gente que trabajó y continúa trabajando por México otros países prácticamente todos tienen un régimen de pensiones para expresidentes se hace con el propósito de que durante el ejercicio de la administración no se tengan tentaciones tentaciones de hacerse justicia por mano propia de agarrar dineros que no corresponden Algunos diputados locales de al menos cuatro entidades del país ganan cada uno más de 108 mil pesos mensuales que Andrés Manuel López Obrador dijo percibirá durante su mandato y que será el tope para cualquier servidor público Se trata de los congresos de Oaxaca Tabasco Baja California y Chihuahua que en conjunto suman 144 legisladores En Oaxaca 43 diputados ganan 257 mil pesos mensuales En Tabasco 35 diputados ganan poco más de 150 mil 800 pesos En Chihuahua 42 legisladores perciben 112 mil pesos al mes y en Baja California 25 diputados ganan poco más de 111 mil 800 pesos Haz usted cuentas Y de manera contrastante de los poco más de 19.4 millones de trabajadores formales registrados en el IMSS hasta 2017 189 mil 577 reportaron un ingreso de un salario mínimo al día es decir 88.36 pesos diarios De esta forma esos trabajadores tienen un ingreso mensual de 2 mil 650 pesos con 80 centavos y una percepción anual de 31 mil 809 pesos con 60 centavos Y bueno y es viernes es momento de ir con Cartón Pérez Tiene que bonito movimiento de Iñárritu bajando por las escaleras aquí con el dúo dinámico Iñárritu y Región con Cacaf Yo no dije nada Iván Bueno vámonos rápidamente porque pues el colombiano Juan Carlos Osorio no seguirá al mando de la selección mexicana tras llegar a su país el técnico comentó que no aceptó la renovación de su contrato cabe recordar que una parte de los directivos quiere su continuidad su continuidad perdón otra decía que Matías Almeida que por cierto ya dijo que quiere ser el técnico de Argentina pues lo va a hacer mientras que el nuevo presidente de la Federación Mexicana del Fútbol John De Luisa estaría interesado en contratar al portugués André Vilas Boa bueno entre todos yo me quedaría con Matías Almeida pero Matías Almeida ya dijo que él quiere ser entrenador de la selección de arquitectura sí porque tiene ahí una cuestión muy muy fuerte por lo cual no lo quieren dejar ser aquí en México pero luego lo platicaremos el mexicano Miguel Ayun partía a España para ser presentado como nuevo refuerzo del Villarreal pero un problema obligó al piloto a regresar al aeropuerto de la Ciudad de México el avión transportaba a 306 pasajeros entre ellos el jugador la Ayun viajará el sábado para incorporarse con su nuevo equipo muchísimo éxito a la Ayun que si es algo se sabe de él es que se sabe sobreponer a todas las adversidades así que venga la Ayun todo es culpa de la Ayun exacto no le echen la culpa de la Ayun lo del avión por favor oye que mala persona amarra navajas no pues es que lo regresaron fue el que aterrizó de emergencia pero bueno el América presentó sus nuevos uniformes para la apertura 2018 y la clausura 2019 el evento que se desarrolló en el Fontón México contó con la presencia de los jugadores del equipo varonil estuvo Uribe Peralta y Bruno Valdés también estuvo Estefanía Fuentes y Lucero Cuevas en representación del cuadro femenil y Raúl Gutiérrez Rodrigo Lara y Alfredo Tena ex futbolistas de el América y hay una como ve de la victoria pero ve tú a saber si es de la victoria o no la verdad es que nunca me han gustado como que a nadie le gustó le he estado oyendo comentarios de que no está linda y acá todos los ames que tenemos por aquí también dicen todos mira todos oigan vamos ya a ver la jornada este sabemos que usted esperaba esta nota con mucho sí totalmente totalmente pero bueno vamos a ver cómo van a estar los partidos el día de hoy comienza ya por fin bueno por fin una semanita nomás no en un día Veracruz contra Pumas esto va a ser allá a las 7 de la noche Atlas contra Querétaro en el estadio Jalisco vamos a ver cómo vienen estos dos equipos y además cómo debuta Rafa Puente de Río el sábado 21 de julio mi Cruz Azul que ahora sí va a ser campeón contra el Puebla esto va a ser en el estadio Azteca óigalo bien porque esa es la casa de las victorias del Cruz Azul a las 5 de la tarde Pachuca contra Monterrey creo que va a ser muy buen partido vamos a ver Diego Alonso que se enfrenta contra su ex equipo contra el Pachuca esto a las 7 de la noche y por dónde por imagen televisión así que ya saben Tigres contra León la fiera y esto va a ser a las 9 de la noche va a ser un buen partido yo creo y en el estadio Caliente a las 21 horas va a ser Tijuana contra Chivas ya Cholos cambia de día ya es el sábado a las 21 horas y también en Necaxa está medio raro que el domingo a las 8 de la noche pero bueno vamos con los de el domingo Toluca contra Morelia buen partido también al mediodía Santos contra Lobos Buap a ver qué pasa con Lobos Buap y Valencia a las 6 de la tarde y este horario se me hace muy extraño Necaxa contra el América a las 8 de la noche en el estadio Victoria acá Dios mío qué les pasa James hoy sí están como muy revoltosos es que jueguen a lo que se les pegue la gana la primera jornada vamos a ir a la quiniela vamos a ir a la quiniela oye nada más anuncio parroquial rápido fíjense que ayer se vendieron todos los abonos del estadio de la Juventus todos los abonos de toda la temporada por Cristiano Ronaldo que fueron 29 mil 300 más el dinero de las playeras Cristiano Ronaldo acaba de vender y a meterle a la marca de la Juventus 71 millones de euros y aún no ha jugado un solo partido va a jugar hasta el próximo un mes y la Juve la verdad es que juega muy bien en la serie además también otro anuncio parroquial digo nomás para amarrar navajas el Cruz Azul ya vendió entre el 50 y 60% del boletaje en el estadio azteca no que no papá ay no van a meter 40 mil no que no ahí está van a ser cerca de 50 mil aficionados yo no podría ir pero iré alguna vez al estadio azul le cabían 37 mil o sea ya hay más vámonos rápidamente sí Quiniela a ver cómo nos va nos ven muy bien yo llevo dos ganados ahí me da un premio recuerden que yo iba a Ibar yo puedo ir a la imagen bueno ahí está Paco dijo que gana obviamente Querétaro Monterrey y Las Chivas tu servilleta dijo que empate Monterrey y Los Cholos y yo dije empate empate y Cholos Dios mío santo jornada uno a ver cómo nos va sí a ver porque además después de un mundial siempre el torneo mexicano empieza patéticamente mal ojalá ya ahora no sea así bueno y la verdad es que murió una de las grandes 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 leyendas de la lucha libre mexicana murió el que enmascarado fuera el rayo de Jalisco Maximino Max Linares Moreno nacido en 1932 y murió este el día de ayer 2018 y la verdad es que fue uno de los grandes junto con el santo con el blue demon con mil máscaras con el médico asesino hicieron una gran leyenda de la lucha libre es uno de los máximos de la lucha libre el rayo de Jalisco les mandamos un fuerte abrazo a toda su familia está el hijo del rayo de Jalisco aún con esta herencia de la masca pero este fue uno créanmelo uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos vamos a las internacionales así es momento de poner los ojos en Nicaragua que celebró sus 39 años como una nación independiente en medio de una ola de protestas reprimidas con violencia que han dejado más de 250 muertos Daniel Ortega que regresó al poder en 2007 después de tres derrotas electorales consecutivas enfrenta una profunda crisis política que detonó el 18 de abril tras una fallida reforma al seguro social Daniel Ortega hizo un llamado a defender la paz en Nicaragua y a continuar con la unidad con la que se vivía hasta que comenzaron las protestas violentas en la nación nuestras decisiones no están en Washington están en Managua nuestras decisiones no están en Washington están en Nicaragua y somos nosotros los que tenemos que defender nuestras propias decisiones para seguir defendiendo este modelo Escuche usted esto además Daniel Ortega acusó a la Iglesia Católica de Nicaragua de ser parte de un plan golpista para derrocarlo lo que según dijo descalifica a los obispos para mediar en el diálogo nacional que busca la salida a la peor crisis que vive el país en las últimas cuatro décadas añadió que su gobierno está en el deber de restaurar la paz en el país frente a tanto rito satánico frente a tanto corazón ciego frente a tanta malignidad y a una práctica siniestra desconocida en Nicaragua imagina usted y de Nicaragua a Washington cientos de nicaragüenses protestaron para exigir la renuncia de Daniel Ortega por su represión sangrienta y para exigir justicia para quienes han sido asesinados los manifestantes piden que los legisladores y el gobierno de Trump presionen a Ortega y tomen las medidas necesarias para evitar que se derrame más sangre y se pueda establecer un gobierno democrático nicaragüenses de estados aledaños como Maryland y Virginia también caminaron hasta la embajada de Nicaragua en la capital estadounidense y otras protestas se realizaron en Nicaragua exigiendo lo mismo cientos de opositores al presidente Daniel Ortega continúan escondiéndose en casas de seguridad planificando sus próximos pasos para presionar por su renuncia luego de que las leales a Ortega apoyados por la policía se hicieran cargo de una fortaleza esta semana en México también se realizó una marcha en apoyo a los nicaragüenses El gobierno de Venezuela a través del canciller Jorge Arreaza se ofreció para defender la soberanía de Nicaragua las palabras de Arreaza se sumaron a las conjeturas sobre la supuesta presencia de militares venezolanos y cubanos que según denuncias de manifestantes nicaragüenses acompañan a las fuerzas combinadas que utiliza el gobierno cuando ataca diferentes ciudades donde considera que hay manifestaciones En otra información los alpinistas mexicanos Daniel Araiza y Enrique González desafortunadamente perdieron la vida al descender a Rapel en la cima del nevado de Artesón Rajú en Perú los jóvenes de 29 y 24 años respectivamente ya habían logrado llegar a la cima de la montaña perteneciente a la cordillera de los Andes sin embargo al descender a Rapel se habría desprendido una de las paredes ante la caída de un bloque de hielo fragmentando las grietas lo demás los demás montañistas que iban con ellos aseguraron que Daniel y Enrique no estaban realizando alguna actividad sin precaución simplemente fue mala suerte Regresemos a noticias más amables con los espectáculos y Marlene Stahl Gracias amigo fiel y así es vamos a continuar con la información de los espectáculos este próximo martes 24 de julio no se puede perder el estreno de la teleserie Rey David una magna producción que aquí en Imagen Televisión tenemos para todos ustedes esta se va a transmitir de 7 a 8 de la noche en el lugar que deje Josué y la tierra prometida canta, baila, actúa y conduce esto desde que tiene 12 años de edad lo que la ha convertido en un fenómeno artístico en Brasil y Ecuador y ahora la brasileña Renata Domínguez está dispuesta a conquistar a los mexicanos a través de la teleserie Rey David que llega la señal de imagen televisión el próximo 24 de julio a las 19 horas la carrera de esta carioca hoy de 38 años de edad se puede dividir en dos etapas la primera cuando por cuestiones laborales de su padre tiene que trasladarse a Ecuador en donde estudió baile y como cualquier niña que le gusta el arte decide hacer audiciones obviamente para bailarina pero se quedó como conductora de un programa infantil juvenil de concursos y de variedades en el que también incursionó en el canto actividad que le llevó a recorrer todo el país en esta etapa que fue de 1992 a 1999 la chica se hizo querer por el público convirtiéndose en un fenómeno popular que la llevó a ser embajadora de UNICEF en Ecuador y representante oficial de la marca Disney en aquel país en 2001 decide conquistar su país y regresa para actuar en la serie de corte juvenil Malasau que le abrió las puertas a la esclava Isaura telenovela que se exportó al mundo y que le dio popularidad con la teleserie del Rey David la carioca quedó impresionada por el alto nivel de producción a lo largo de su carrera Renata se ha destacado por ser camaleónica y lo mismo puede ser rubia que castaña o morena y en Rey David presenta un look apegado a la época del 1045 a.C. en Belén pero que resulta bastante sensual y que deja al descubierto su belleza brasileña además considerando que en la trama ella es el gran amor prohibido de David interpretado por su paisano Leonardo Bricio las escenas que se sugieren son candentes y prometen atrapar al teleauditorio con información de Eva Díaz Moreno Imagen pues ya sabe el próximo martes no se puede perder este maravilloso esteno que las series de aquí de Imagen están buenísimas no van a dejar mentir quienes ya las vieron y bueno tenemos más información con mi queridísimo Enrique Villanueva gracias Marlene ya casi son las 7 momento de ir a un resumen de información El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza la posibilidad de adelantar la calificación y entrega de constancia de mayoría de la elección presidencial diputados locales de al menos cuatro entidades del país ganan cada uno más de los 108 mil pesos se trata de los congresos de Oaxaca Tabasco Baja California y Chihuahua Nicaragua celebró sus 39 años como nación independiente en medio de una ola de protestas reprimidas con violencia que han dejado más de 250 muertos El colombiano Juan Carlos Osorio no seguirá al mando de la selección mexicana de fútbol tras llegar a su país el técnico comentó que no aceptó la renovación de su contrato El 20 de julio de 1955 hace 63 años murió el actor y compositor guanajuatense Joaquín Pardave Arce comenzó a escribir canciones cuando tenía 16 años no obstante su reconocida carrera dentro del cine nunca abandonó su vocación musical es un total de 120 composiciones entre las que destacan Plegaria Bésame en la boca Negra consentida y Varita de Nardo la canción que le dio mayor satisfacción fue Negra consentida que la escribió a su esposa Soledad Rebollo Cholita a quien conoció en 1925 en un teatro donde trabajaba Negra de mi vida y es solo por ti Hace unos momentos se registró un fuerte accidente en el kilómetro 18 de la autopista México-Pachuca con dirección al paradero del metro Indios Verdes una combi de transporte público se impactó en la parte trasera de un tráiler de acuerdo con los primeros informes al menos 12 personas perdieron la vida Esto se trata de celular y cartera en mano así fue como dos ratas asaltaron a pasajeros del transporte público con pistola en mano los ladrones comienzan a despojar a la gente de sus pertenencias mientras le dan instrucciones al chofer para que cierre la puerta de atrás y no se detenga los hechos ocurrieron el miércoles pasado y de acuerdo con las denuncias en las redes sociales se trata de uno de los camiones del ramal La Mora en Tlal Reña nocturna dos hombres perdieron la vida y uno más resultó lesionado al registrarse una pelea a las afueras de un bar en la colonia Capultitlán en la delegación Gustavo Amadero varios sujetos bajo los efectos del alcohol iniciaron la pelea donde salieron a relucir las armas de fuego más de 20 casquillos de diferentes armas de grueso calibre quedaron regados afuera del establecimiento y la vía pública una cámara de videovigilancia que se encuentra a pocos metros del lugar de los hechos será de vital importancia para dar con el paradero de los responsables que lograron escapar familiares amigos y vecinos de la niña Ana le dieron el último adiós en el panteón Jardines de la Sierra en el municipio de Juárez Nuevo León ahí exigieron justicia ante el homicidio de la niña de 8 años quien presuntamente fue privada de su libertad y posteriormente asesinada por Juan Fernando N quien fue detenido en el municipio de Santa Catarina el agresor se sabe que fue presentado ante un juez de control en el penal de Topo Chico y anteriormente trabajó imagina usted como policía municipal de Monterrey para prevenir y atender la violencia contra las niñas y la adolescencia asociaciones civiles académicos y gobiernos elaboran una agenda a nivel nacional para cumplir con los objetivos de la Agenda Global 2030 a iniciativa de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF la agencia elaborada definirá las principales causas problemas y rutas de solución para ser abordados de manera estructural estratégica y urgente para erradicar la violencia contra los menores en México y ahora vamos hasta Guerrero donde el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa Salvador Rangel Mendoza se reunió con un grupo delictivo en un punto de la sierra como parte de un proceso de tregua en el que intervienen como mediador entre organizaciones delictivas que operan en la zona sin que haya un tiempo definido para alcanzar un acuerdo esto ocurre a semanas de que se recrudecieran los hechos de violencia tanto en la sierra de Guerrero como en la ciudad de Chilpancingo y los comisionados de la policía federal Carlos Alberto N y Humberto N se encuentran bajo investigación de la PGR por presuntos actos de corrupción e impunidad a realizar operativos y cateos contra los propios elementos de la policía federal comisionados de el operativo Titán para el combate al crimen organizado en el estado de Chihuahua presuntamente utilizaron a hombres armados vestidos de civil y encapuchados para revisar un hotel utilizado por los federales como cuartel la comisión nacional de los derechos humanos y la comisión nacional de seguridad ya iniciaron sus propias investigaciones y desde hace 44 años una familia dejó de ver a un padre de familia y a sus cuatro hijos relatan que fueron detenidos durante un operativo de la dirección federal de seguridad en Zacapú, Michoacán municipio donde vivían así lo afirma Aldayan Guzmán Cruz quien no sabe nada de sus hermanos ni de su padre José Jesús Guzmán de acuerdo al comité de familiares de personas desaparecidas en Michoacán desde el 2006 a la fecha existen por lo menos 300 michoacanos de los cuales no se conoce su paradero y ahora nos vamos a ver a Cruz integrantes de la Canacintra alertaron respecto al incremento de secuestros extorsiones cobros de piso homicidios y plagio de menores principalmente en el sur del estado representantes de al menos 10 cámaras empresariales de la región denunciaron la actual situación que los afecta directamente aseguraron que la inseguridad se agudizó después de las elecciones lo que ha propiciado éxodo de doctores comerciantes entre otros que han sido amenazados y ahora vámonos al norte del país en dos ataques casi simultáneos presuntos integrantes de la delincuencia organizada se enfrentaron con elementos del ejército mexicano que patrullaban municipios de la sierra entre los estados de sonora y chihuahua al terminar la confrontación no lograron detener a ningún sospechoso ni resultó herido ningún militar los militares aseguraron dos vehículos tipo pick up y un vehículo brindado además de armamento entre el que destaca un lanzacohetes con lanzagranadas calibre 40 milímetros 8 granadas y más de 1700 cartuchos de diferente calibre imagina usted tras producirse un sismo con magnitud de 5.1 en origen de Guajupan en León, Oaxaca el sistema de alerta sísmica se activó en la Ciudad de México lo que permitió actuar con 51 segundos de anticipación sin embargo menos del 12% de los altavoces instalados no se activaron al respecto el jefe de gobierno José Ramón Amieva indicó que se hará una revisión minuciosa para determinar por qué no se replicó correctamente el alertamiento sísmico en 1.400 bocinas de las 12.354 que hay instaladas en la ciudad lo que se está revisando es la replicación que se tiene es un tema de tecnología la replicación que se debe de tener en todo el sistema de alerta sonora o de altavoces tenemos un reporte preliminar de que el 88% de estos altavoces funcionó de manera adecuada en el 12% tenemos que hacer una revisión conjunta ante los trabajos coordinados de las autoridades y vecinos del eje 10 sur para la rehabilitación de esa vialidad ahora las del Instituto Mexicano del Seguro Social se unen al esfuerzo para mejorar esta zona autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social se sumaron al plan de reordenamiento que autoridades del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con vecinos del eje 10 San Jerónimo llevan a cabo el subsecretario de programas delegacionales y reordenamiento de la vía pública Martín Montiel informó que se realizó un recorrido por la zona para verificar la movilidad en las inmediaciones de los hospitales general de zona número 8 y de Ginecops de Tricia 4 del IMSS El objetivo del recorrido el objetivo del recorrido el día de hoy es que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social nos señalaran sus necesidades básicas de movilidad es decir ellos lo señalaron hoy que la bahía que existe para ellos es muy funcional tal vez podremos reducirla en cuanto a espacio para dejar un solo carril de buen tamaño para que entren ambulancias y eso nos señalaron el espacio donde debe de haber pasos seguros para sus derechohabientes donde junto con el INDEPEDY y de acuerdo a las necesidades del Seguro Social se señalaron donde pueden ir rampas de acceso universal para personas con discapacidad Mencionó que también personal de la Secretaría de Movilidad y de Ingeniería de Tránsito de la Policía Capitalina realizaron mediciones sobre el número de vehículos que transitan por el lugar para realizar una correcta sincronización de los semáforos afirmó que se lleva un gran avance pero reconoció que quizá no alcance el tiempo para llevar a cabo todas las modificaciones motivo por el cual dijo llevarán el proyecto que realizan a las mesas de transición de la delegación Álvaro Obregón para que la administración que encabezará Laida Sanzores pueda retomar los trabajos La obra que se tenga que hacer hay que recordar que este proyecto surge en la inquietud de los vecinos se hizo manifiesto y nosotros lo retomamos hace que será un mes mes y medio son temas que no estaban presupuestados y que estamos viendo que no son obras tan menores si lleva una intervención más o menos fuerte que habría que ver si hay economías este año con los que podamos iniciar y si no dejar todo encaminado y presupuestado para próximas administraciones Montiel Guevara mencionó que el próximo lunes 23 a las 11 de la mañana se realizará otro recorrido al que asistirá personal de gobierno medio ambiente y sistema de aguas El paraíso en una imagen mire usted estamos amaneciendo ya a las 7 de la mañana con 10 minutos la playa Icacos en Acapulco Guerrero es la playa más extensa de esta bahía su oleaje es moderado por lo que es ideal para disfrutar de diferentes actividades para todas las edades como la famosísima banana el paracaídas o el parachute y también la moto acuática y en 2012 la Conagua otorgó la certificación como playa limpia por el cumplimiento de los estándares de calidad en materia ambiental y ecosistemas y más nos vale que estas vacaciones que estemos de visita en Acapulco así mantengamos las playas señores si van a estar ahí visitando nuestros hermosísimos puertos pues ya saben no tire basura no utilice productos que contaminen cuide cuide por favor nuestros paisajes tenemos amaneceres eso vamos a presumir México mire usted el primero Ángel Jesús Leiva hermoso amanecer en municipio de Comalcalco Tabasco muchas gracias Ángel por esta fotografía y ahí estamos viendo un bellísimo amanecer el cielo mexicano otro amanecer veamos el segundo este nos lo envía Pedro Bailón un beso que siempre nos mandas tus imágenes son hermosas así amanece a los peregrinos de Querétaro Altepeyac Grupo Santa Cecilia saludos a Yanet Soto gracias y que bonita tradición muchas gracias por compartirla Pedro y la última imagen que les compartimos esta mañana es la siguiente Ana de Uriegas así amanece en algún lugar de México quien es el etero que se atoró pero bueno muchas gracias Ana y está padrísima esta fotografía gracias por compartirla ya saben envíenos más imágenes a través de nuestras redes sociales y tenemos más información con mi queridísimo Enrique Villanueva gracias Marlene Stahl oigan un dulce típico es sin duda el mazapán y en el estado de Jalisco es donde lograron elaborar una pieza de 8 toneladas en esta proeza participaron decenas de personas que fueron reconocidas con la certificación del récord Guinness vea de lo que estamos hablando el mazapán más grande del mundo está en Guadalajara Jalisco así lo certificó récord Guinness más de 8 toneladas de dulce de cacahuate tostado en el mundo hay hazañas de mazapanes grandes pero este lo superó participó un centenar de personas en elaborarlo durante casi 6 horas se obtuvo un peso final de 8.296.1 kilogramos con lo que se vuelve un récord a nivel mundial en Dinamarca y en Siria es donde están los récords de mazapanes de Avellana y el más largo el mazapán de cacahuate se estará repartiendo este fin de semana en la plaza fundadores en Guadalajara a todos los tapatíos que quieren deleitar su sabor este logro alegró a la familia Michel que tiene una larga historia con el tradicional dulce de mazapán antes de un biberón prueban el mazapán muy hace 65 años que me acuerdo tenía dos años de edad realmente es un dulce que es muy querido por toda la gente y han estado haciendo gelatinas de mazapán tamales de mazapán bebidas de mazapán dije voy a hacer el mazapán más grande del mundo en unas semanas más Guadalajara intentará romper otro récord Guinness con el mosaico de Shakira y diseño guirrarica más grande del mundo para Imagen Adriana Luna pues a darle al mazapán sin duda las playas de Acapulco son las más socorridas por los paseantes nacionales e internacionales este destino tiene actualmente una ocupación del 80% de acuerdo a las autoridades turísticas de Guerrero la Secretaría de Turismo de Guerrero reportó una ocupación hotelera del 80% en los principales destinos de la entidad durante el primer fin de semana de la temporada vacacional siendo Taxco el municipio más visitado seguido de Acapulco y es que el puerto de Acapulco sigue siendo una de las principales opciones del turismo nacional a pesar de los problemas de inseguridad que enfrenta visitantes y residentes disfrutan del sol y las playas doradas de la costa guerrerense muy rico muy rico el calor muy bien todo la gente muy amable muy considerada si está muy seguro lo que hemos notado es que en todo lo que es la costera está llena de militares entonces si está muy confiable salir a caminar muy bien con mi familia aquí conviviendo con ellos aunque las autoridades turísticas del estado esperan más de un millón de visitantes para la temporada vacacional algunos prestadores turísticos en Acapulco señalan que hay poca afluencia durante los primeros días comparado con años anteriores está muy flojo porque a esta altura ya tenemos mucha gente pero ahorita usted lo está viendo no hay nada para qué le hacemos ya no hay temporada aquí en Acapulco tiene tiempo no hay temporada puro fin de semana prestadores turísticos y empresarios han preparado una serie de actividades recreativas y culturales para promover la visita de turistas a Acapulco esperando culminar la temporada de verano con una buena derrama económica con imágenes de Salomón Kaufman para Imagen Ángel Galeana y bueno como ya le informaron mis compañeros de deportes Juan Carlos Osorio rechazó la renovación de su contrato con el Tri y quién cree usted que debería sustituirlo vamos a ver el resultado hasta este momento mire el 69% opina que Matías Almeida 23% el Piojo y 8% André Villas Boas qué opinan vamos a ver tweets recuerden nuestro hashtag abre los ojos para que siga participando durante en esta ocasión durante todo el fin de semana vamos a ver el primero Aurelio Rosa sigamos con la fiebre del cambio Matías Almeida eso Aurelio muchas gracias y se nota que eres aficionado al fútbol por la gorra que traes ahí en tu foto Juan Román opción 4 Ricardo el Tuca Ferretti pues ahí está tomando en cuenta nos dice Juan Román y el último tweet dice Gerard Rodríguez Matías Almeida y está muy emocionado pues sigan participando con nosotros mientras hacemos una pequeñísima pausa pero no le cambien regresamos aún hay más información una serie de homicidios cometidos en contra de personas de la tercera edad mantenían en jaque a las autoridades de la Ciudad de México en el año 2015 un día por fin la autora de la serie de los homicidios fue detenida le llamaron la matavijitas y en unos minutos regreso con esta historia y bueno en este momento vamos a mostrarle una información porque ¿qué cree? el volcán Tupacatepel acaba de hacer una erupción por lo cual le recomendamos tome algunas precauciones sobre todo esté pendiente lo que diga protección civil aléjese de la zona si está en la periferia del volcán recuerde cuáles son las recomendaciones de protección civil alejarse lo más lejano digamos que de lugar perdón por esta palabra que evite estar en partes bajas trate de no meterse a los caudales de los ríos si tiene la posibilidad cúbrase con algún tipo de playera de manga larga también es muy importante no sabemos cuánto haya sido este tipo de erupciones pero proteja el agua tápela para que no le vaya a caer caer en algún tipo de ceniza esto es muy importante si tiene alguna persona con algún tipo de discapacidad o persona de la tercera edad que se le dificulte algún tipo de movimiento empiece a prepararlo en caso de que protección civil le diga alguna recomendación para alejarse del lugar si usted pensaba ir con la familia en estas vacaciones a la zona de Amecameca o a los bosques mejor esté pendiente a los reportes que le tendremos en los siguientes espacios informativos para que sepa si es conveniente ir o no al lugar pero bueno ya lo sabe el volcán Pobocatépetl está haciendo constantes erupciones esto no significa que estemos en riesgo protección civil será la encargada de darle los señalamientos para que usted no corra ningún peligro y las personas que están en la periferia ya saben cuáles son las rutas y los planes a seguir y bueno en otras noticias le comento que la violencia no da tregua en Ciudad Reynosa Tamaulipas continuaron los enfrentamientos entre grupos criminales y las persecuciones con disparos de arma de fuego al sur de esta ciudad un choque con armas de fuego ocurrió en la colonia Almendros al sur de Reynosa donde dos vehículos quedaron volcados después de chocar entre ellos en otras acciones al norte de la ciudad fue localizada una fosa clandestina con un cuerpo masculino semi enterrado con al menos dos semanas de fallecido la Procuraduría del Estado indicó las investigaciones correspondientes y ahora vamos hasta Zacatecas donde la policía localizó fragmentos de huesos humanos algunos de ellos con evidencias de calcinamiento los restos fueron trasladados a la Fiscalía del Estado para su análisis al iniciar la investigación correspondiente en el primer caso es en un poblado del municipio de La Noria de Los Ángeles en una osamenta entera fue resguardada por las autoridades tras la denuncia anónima en el segundo caso diversos huesos humanos y un montículo calcinado fueron hallados en Trancoso el caso de Juana Barraza Sanpero cobró inmediata notoriedad tras el estrangulamiento de 17 mujeres mayores de 64 años de edad entre 2002 y 2006 la mata viejitas fue el sobrenombre que le adjudicó el ánimo popular esta es la entrega de voces del purgatorio una historia que anoche le presentó Ciro Gómez Leiva la sentencia que me dieron primero fueron 700 años 59 días no sé quiénes vaya a vivir esos años al paso que yo voy no creo gracias a Dios gracias a Dios Yo soy un buen abogado de oficio y me bajaron a 50 años. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron, andan allá afuera. Aquí yo nunca, nunca en mi vida me veía yo peleado. Hasta apenas hace poco que me peleo con una señora y eso, que ya me tenía atravesada. ¿Qué pasó? Me peleé, le puse unas cachetadas, pero hasta ahí. Así que dijera yo, la lastimé, le saqué sangre. No, nomás le puse unas cachetadas, pero ella fue la primera que me pegó en la columna. ¿Tiene novio? Ay, no, 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 no me hable de matrimonio. No, no, así estoy bien. Mire, hay hombres buenos y hombres malos, pero en mi matrimonio me fue un poquito mal. Yo fui muy lastimada y entregar el corazón no gana en nada, porque con el tiempo en este lugar nos abandonan y nos dejan. Eso es lo que no me canso, de mirar arriba y decirle a Dios, Dios, dime qué pasó, qué daño hice. Sí, siempre ayuda a la gente, tanto como aquí como allá afuera. ¿Y le contesta a Dios? Pues no, se queda callar. ¿De qué me he perdido? De convivir con mis hijos, de convivir con mis nietos, eso es lo más importante. Al no estar junto de ellos, estar cercas de todo lo que han pasado. Porque de que hubo discriminaciones, hubo. Hasta aquí hay discriminaciones para mí. ¿Usted era luchadora o promotora de lucha? Las dos cosas. ¿Cómo se llamó como luchadora? La dama del silencio. Yo traía a mi cargo 70 luchadores. ¿Cuál era el más famoso de sus luchadores? La Parca y Latin Lover. ¿Latin Lover? Sí. ¿En persona le parece un hombre atractivo? Sí, es guapo, pero no se le quita a los mujeriegos. ¿El luchador más guapo que usted haya visto, quién es? El es Charlie Manson. ¿Charlie Manson? ¿Le puedo preguntar si le dio un besito a Charlie Manson? No, siempre fue un compañero, un amigo de trabajo y hasta ahí. ¿Se enamoró de algún luchador? Mejor lo dejamos así. Yo cuando me casé en la peni, yo se lo dije a mi marido. Yo no te amo, ¿eh? Más que nada, yo pienso que mantener a un hombre jamás. Si a duras penas me mantengo yo, ¿usted cree que voy a mantener a mi marido? No, hombre. Pues que llevara dinero y que le diera gasto, le dije, ¿qué? Gasto, le dije, no. Mira, si me sirvieras como hombre, tal vez lo aceptaría. Por eso ahora me voy a buscar un negrote. O me compongo o me descompongo. ¿Usted diga? No, no quiero ningún compromiso con ningún caballero. ¿Le gustan los hombres más jóvenes? Sí, nunca me han gustado los viejos. Les dicen cúgar a las mujeres mayores, ¿sí sabe? Sí. Lagartonas. Pero eso no me importa. ¿De ninguna manera? No. ¿Y qué le gustaba de este hombre? Pues más bien, nunca nada. Era muy guapo, sí. Pero ya cuando empecé a ir, cuando empecé a ver sus defectos y eso, yo no tomaba ni fumaba. ¿Un tequilita? No. ¿Un toque? Ay, menos. No, eso es feo. Está por legalizarse. Sí, pero a ver, si a duras penas luego tenemos aquí para comer, vamos a gastar lo que no tenemos. ¿Juana Barraza va a morir en prisión o en libertad? No, en libertad. Lo decreto. ¿Qué va a decir su epitafio? Pues que fue libre. Al fin fue libre. A pesar de todo lo que me acusaban, gracias a Dios, nunca lo hice. Y no tengo por qué tocar a una viejita, porque aquí hay muchas viejitas en frente de mi estancia. Y vi una señora bien chiquita, que le digo la abuela. Grande. Si yo, como referieron a un momento que homicida es serial y estaba yo loca, ya me hubiera matado. Ya me hubiera matado. Primero que nada, que quede claro que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor crea conveniente. Y usando de pretexto que esta semana celebramos el Día del Tatuaje, quiero platicarles lo que deben considerar si piensan tomar esta importante decisión. Para que al final terminen con una obra de arte y no pareciendo a la puerta de un baño público. No se sabe, así sea cierto, el origen de la palabra tatuaje. Algunos creen que viene del samuano y significa marca. Otros dicen que quiere decir por siempre y ubican el término en la zona de Tailandia. Al final, se refiere a algo permanente, razón por la cual es muy importante dedicarle tiempo a la elección del diseño. Pues ya sea un dibujo, símbolo, figura, nombre, será algo que nos acompañará por el resto de la vida. Pues aunque lo remuevas con láser, tu piel jamás quedará igual. Empecemos por lo básico. Nunca te tatúes el nombre de novios, esposas o amantes. Y no es que dudemos del amor, pero mejor piensa algo diferente, pues no querrás llevar el nombre de alguien que no te tenía en sus planes para toda la vida. Aquí aplica perfecto la regla, nunca tomes una decisión importante estando muy contento, muy enojado, muy triste o muy caliente. Jason Sevilla, de Puro Veneno Inc., recomienda que ya que estás 100% seguro del diseño, hagas una búsqueda para encontrar al mejor tatuador. De preferencia, siguiendo la recomendación de algún conocido. Platica con él para aclarar cualquier duda y pide que te muestre su carpeta de trabajo. Revisa que su estudio sea un lugar establecido con excelentes medidas de higiene, material nuevo y estéril, el cual deberá ser abierto en tu presencia, pues de eso depende tu salud. Y ojo, menores de edad, absténganse a menos que vayan acompañados de sus papás, pues ningún tatuador profesional ético aceptará hacerte un trabajo a menos que no tengas más de 18 años. Tome en cuenta que al final se trata de un trabajo hecho con agujas, que perforarán tu piel a tal grado que dejarán una marca permanente. Así que empieza por algo pequeño. Como tip, los expertos recomiendan elegir una parte de tu cuerpo con bastante carnita, pues entre más hueso, más dolor. No olvides que lo barato sale caro, así que más vale invertir en un trabajo profesional, pues no querrás terminar pagando el doble o el triple por tapar un mal diseño que se pudo evitar. Y ya que la piel será el lienzo, esta debe estar en las mejores condiciones. Así que come bien, hidrátate, duerme y relaja, pero sin consumir drogas o alcohol. Al final, quien conoce de tatuajes sabe que esto no es por moda, sino es un estilo de vida. Una experiencia que debe ser elegida con toda calma para así disfrutar cada una de las etapas. Una importante decisión que debe estar acompañado de precaución y conocimiento, pues al final se trata de un sello que marcará parte de tu esencia y que en algún momento querrás presumir a todos los demás. Y ahora es momento de ir a conocer a una de las mujeres de las zonas rurales que son uno de los grupos con menos oportunidades financieras como créditos. Nuestro rifado del día se dio cuenta que impulsar a estas mujeres podría impactar en mejor parte de su vida y por ende la de sus hijos y lograr un efecto dominó que mejore al país. Hoy, su organización Contigo apoya a casi 200 mil mujeres en todo México para que pongan negocios. Alan Cheren es nuestro rifado del día. Yo estoy convencido que los mexicanos que hemos sido bendecidos con educación y con oportunidades tenemos una responsabilidad súper grande de regresarle algo a este país. Hola, soy Alan. Tuve la suerte de fundar Contigo, que es una organización que cambia la vida de mujeres en zonas rurales a través de créditos grupales. Son créditos que nuestras clientas invierten en hacer distintos tipos de actividades productivas y con estos negocios lo que le dan es una posibilidad a sus familias de tener educación, salud, medicina y vivienda. Nosotros tenemos clientas, por ejemplo, en Puerto Vallarta que son indígenas huicholes y que a través de nuestros créditos hacen estas piezas maravillosas de arte o el barro negro de Oaxaca. O como ellas hay, hay mujeres que lo único que necesitaban era alguien que confiara en ellas y les diera un empujón. Nosotros confiamos en las mujeres porque las vemos como el motor de este país. Son ellas los pilares de las casas, se echan en la espalda esa responsabilidad de formar a la siguiente generación y sí, definitivamente nosotros confiamos plenamente en las mujeres mexicanas. Ha llegado el momento de las buenas noticias. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional crearon un huerto de plantas de té medicinales con el que proponen propiciar el cultivo de autoconsumo. Vamos a ver juntos esta buena nota. En buenas noticias, en México es común que las personas ingieran algún té para tratar algunos malestares. Sin embargo, tirar a la basura las bolsitas de infusión completas es incorrecto para un adecuado manejo de residuos. Por lo que una académica del Instituto Politécnico Nacional creó un huerto medicinal con el fin de remediar esta situación y facilitar la labor de separar la basura en orgánica, recuperables, no recuperables, cartón y papel. El Comité Ambiental del Instituto Politécnico Nacional se dio a la tarea, junto con un grupo de alumnos, de cultivar nueve especies de plantas medicinales que están a disposición de la comunidad. El jardín medicinal ofrece a estudiantes y docentes la posibilidad de beber el té que requieran para aliviar algunos malestares sin consumir la infusión empaquetada, pero sobre todo esta iniciativa permitirá disminuir los residuos generados por la ingesta constante de este tipo de bebida. El huerto es parte de una serie de acciones que se realizan en la escuela para incentivar en los alumnos el cuidado, respeto y responsabilidad por la conservación del medio ambiente. Informó Belén Guizar. Con una tradición de 59 años, habitantes de Sierra Gorda de Querétaro continúan su peregrinación hacia la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México. Se encuentran en Hidalgo, donde han recibido atención por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de esa entidad. En el operativo se mantienen activas 10 brigadas para brindar su apoyo, orientación y alimentos a los más de 50 mil peregrinos que con fe esperan llegar sin contratiempo el próximo domingo a la Basílica de Guadalupe. El zoológico del altiplano en Tlaxcala tiene nuevos habitantes. Se trata de unos mellizos cachorros de león blanco. Es una hembra y un macho. Ambos nacieron hace cuatro meses y se encuentran en perfecto estado de salud. Tienen una dieta cada uno, imagina usted, de kilo y medio de carne de pechuga de pollo con 15 onzas de leche por día. Ya fueron vacunados y desparasitados. El león blanco es una especie considerada en peligro de extinción que ha sido posible de reproducir gracias al esfuerzo del personal del zoológico del altiplano que tiene a cargo el programa de reproducción de esta especie. La librería flotante más grande del mundo se encuentra en Puerto Progreso, Yucatán. Es el barco de una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de fomentar la lectura por todo el mundo. Con una tripulación de 400 personas de distintas nacionalidades, abre al público yucateco y visitantes en el puerto de altura de Progreso la librería flotante más grande del mundo, el Logos Hope, que cuenta con más de 5 mil títulos para su venta. La verdad estoy muy emocionada por conocer este barco, porque la verdad siento que es una experiencia a la cual realmente es única. Nunca se ha presentado antes aquí en el Puerto de Progreso. Depende de qué tipo de libros se haga, he oído que el libro cuenta con literatura de religión, pero la verdad creo que va a haber más temas que hablar que en los libros y pues si hay uno que realmente me interese, pues pienso comprarlo. La entrega es gratuita, estará atracada en aguas yucatecas hasta el lunes 23. El Logos Hope tiene capacidad para albergar a 800 personas que quieren conocer este barco y adquirir algún libro. Espero encontrar con muchísimas cosas bastante agradables y asombrosas, Es algo único que no puedas adquirir aquí en unas librerías, por ejemplo, de aquí de Yucatán. Puedes conocer igual gente de todo el mundo que supuestamente el barco debe de traer y adquirir libros en otros idiomas. La estancia a bordo es sin límite de tiempo, además se ofrece un área para adquirir refrigerios. Los libros tienen un costo de entre los 30 a 400 pesos. Para Imagen, Gabriel Pérez. Tenemos más información de espectáculos para todos ustedes y fíjense, si por algo siempre se ha dado a notar Lolita Cortés, es por sus extravagantes looks. La actriz y cantante volverá a la televisión para participar como jurado en un famoso programa de televisión y por ello ya se realizó un cambio de imagen que ha dejado impresionado a más de uno. A través de su cuenta de Instagram, Lolita Cortés subió la imagen de cómo lucirá, sin embargo, hubo opiniones divididas entre los usuarios. ¿Usted qué opina? ¿Cómo le gusta más? Un beso, por supuesto, a esta gran, gran mujer talentosísima y divina. Y hablando de mujeres talentosas y divinas, la actriz Angélica Vale continúa publicando fotos junto a su madre, la novia de México, Angélica María, dejando clara su increíble relación. A través de su cuenta de Instagram, la Vale publicó una fotografía bastante graciosa, en la cual invitó a sus seguidores a que opinaran al respecto. Rápidamente, sus fans reaccionaron de manera positiva y aseguraron que la publicación los hizo reír muchísimo. ¿Cómo ve? Hasta así se ven guapas estas mujeres. Y en otra información, al parecer, Fernando Robsar tiene prohibido hablar de la relación que mantiene desde hace un par de meses con la guapísima actriz Bárbara Mori. Durante la alfombra roja de una serie, el escritor y director fue cuestionado sobre si era verdad que mantenía una relación con esta mujer. Sin embargo, se salió por la tangente diciendo que él estaba en el lugar para hablar únicamente de la serie. Pues qué suertudote, ¿eh? Y bueno, tenemos más información, pero por el momento los dejo en Internacional con mi amigo fiel Enrique Villanueva. Gracias, Marlene. Pero antes de ir a las internacionales, vamos con mi compañero Rodolfo Dorantes, quien se encuentra en la México-Pachuca en este terrible accidente. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique Villanueva, gracias. Efectivamente, lamentable lo que ha sucedido en este lugar. Son al menos 12 personas las que pierden la vida a causa de este fuerte, fuerte accidente a consecuencia de la irresponsabilidad del conductor de este vehículo de transporte que se impacta por la parte de atrás de un tráiler que se encontraba estacionado. Se encuentran elaborando servicios periciales, también servicio médico forense del Estado de México. Quienes, bueno, pues habrán de trasladar ya los cuerpos hacia el servicio médico forense. Está abierta solamente un carril a la circulación. La circulación está desquiciada para aquellas personas que esta mañana proceden de la zona de Catepec, de la caseta y en dirección hacia Indios Verdes. Enrique, lo que tenemos que informar a todos, un excelente día. Muchas gracias y pues recuerde evitar esta zona o tomar rutas alternas, pues tardarán un par de horas todavía en remover este tipo de percance que desafortunadamente cobró la vida de 12 personas. Por eso es muy importante que cuando usted vaya en carretera, tome en cuenta la regla básica. Estar en carretera no es lo mismo que manejar en ciudad. Las distancias y la capacidad de reacción tiene que ser mucho mayor. Por lo tanto, extreme precauciones, sobre todo si va al lado de los camiones. No asuma que otro conductor ya lo vio, no asuma que la otra persona se va a frenar. Pues este tipo de percances, desafortunadamente, en la mayoría de los casos se podrían evitar. Y bueno, vamos ahora a los deportes con Gerardo Yelva. Tercera, tercera, tercera llamada. Gracias, Enrique Villanueva. Y vámonos con la información del fútbol. El Liverpool confirmó este jueves ya el fichaje del portero brasileño Alisson Beckel. Se lo habíamos comentado el día de ayer por 67 millones de libras. Cerca de 87 millones de dólares. Entonces, procedente de la Roma para las próximas seis temporadas, Alisson de 25 años, se convierte en el portero más caro en la historia por encima del gran y legendario Gianluigi Buffon, que fue fichado hace 17 años por la Juventus por 54 millones de euros. Yo me quedo con Gianluigi Buffon. Este hombre todavía le queda mucho camino, mucha lana. Pero va por buen camino. Bueno, ya. Luis Enrique fue presentado como nuevo técnico de la selección española tras el cese de Julen Lopetegui, previo a la Copa del Mundo. Y la salida de Fernando Hierro, quien ocupó el cargo durante el Mundial. Y bueno, el ex técnico del Barcelona buscará implantar un nuevo esquema y adaptar al equipo al cambio generacional que está viviendo. Además, está todo esto de ser catalán. Y están fuertes los conflictos. La cara, ¿no? Si se puede ver la cara. No, pero también, perdón, pero cuando estaba en el Barcelona, él no llevaba como un buen grupo. Por eso, pero a Luis Rubiales es el que tendrían que echar fuera. Exacto. De la Federación Española de Fútbol. Totalmente. Al peloncito fue el que echó a perder el Mundial para España. Bueno, el ciclista británico Gerard Thomas continúa en gran forma a lograr adjudicarse la segunda etapa consecutiva para seguir de líder en la Tour de France. Mientras que Tom Dumplin se acerca en el segundo puesto. Vean aquí esta forma, ¿eh? Es Eric Fromm, al que todo mundo odia porque dicen que es un caso de doping. Un aficionado que estaba en la orilla viendo este tema empuja a Fromm. Lo trató de tirar. Afortunadamente no pasó a mayores. Logró seguir Fromm. Y a este hombre lo detuvieron. Y finalmente, bueno, pues la llegada. Thomas logra hacer el sprint final y se lleva la etapa del Tour. Pero bueno, hay cada loco. Totalmente. Comenzó el primer día del Open Championship y el estadounidense Kevin Kirchner se encuentra de líder con una tarjeta de 5 bajo par. Un golpe de ventaja sobre el sudafricano Eric Van Ruyen, el americano Tony Finau y Sander Lombardi. El mexicano Abraham Anser debutó en su primer mayor y después del primer día se ubica momentáneamente en el sitio 32. Ha empatado con 17 golfistas, dentro de los cuales, ¿quién crees que está? Tiger Woods. ¡Ah! Se me antojó un martín. No sé por qué. Con Woody Allen. Pero bueno. Bueno, y vamos a esta sección que yo le agradezco muchísimo porque tengo tres hijos que los tenemos que mantener ocupados en las vacaciones. Que es el tema del ser papá soltero. Vamos a... A sea como sea. Vacacionando como sea. Pero sin sea. Pero sin sea. Pero sin sea. Vamos ahora a esta... Es que lo mandamos de vacaciones a Sea. Está de vacaciones. Lo mandamos de fin de semana. Como bien dices, nosotros tenemos... Y es que además, no solo es qué hacer con los niños, sino los niños tienen la bendita costumbre que entre vacaciones se despiertan lo más temprano y se duermen lo más tarde. ¿Por qué hacen eso? Y una opción es lo que nos... Pero es que siempre se levantan temprano. Bueno, en la escuela los levantamos. Pero no, ellos solitos. Siempre se levantan temprano. Por lo pronto vamos a este recorrido por los parques que es una opción de recreo ahora en la ciudad de Guadalajara y Adriana Luna es la que nos tiene las sugerencias del noreste de esta ciudad en la capital de Jalisco. Buenos días a ti y a todo el auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos aquí en Zapopan, en el Parque Los Colomos, un lugar que ha hecho historia en Guadalajara, porque aquí en el siglo XIX se bombeó por primera vez el agua hacia la ciudad. Debemos recordar que esta zona sirve como recarga de mantos acuíferos y desde 2004 es Reserva Natural Protegida. Aquí todas las mañanas se vienen los tapatíos a correr. Muchos de ellos asisten al Parque Botánico Japonés para tomarse fotos. Es un lugar increíble dentro de la ciudad. Así que están cordialmente invitados. La información hasta el momento es de Guadalajara. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Oigan, y ahora vamos con el lab. Te voy a preguntar cuánto se tarda. Pensé que me iba a hacer así. No, 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 no. ¿Cuánto se tardan en hacer la maleta de viajes? No, yo muchísimo. Tres días. ¿Qué es lo que siempre se nos olvida? Híjole, a mí, la verdad, pasta de dientes a veces, cepillo. A mí nada. Desodorante. Pero, por ejemplo, a nosotros se nos olvidan muchísimas cosas y ustedes de repente llevan mucho equipaje que cuando llegan al aeropuerto el sobrepeso está bastante difícil. Sí, siempre están sufriendo. Yo ya llego al aeropuerto con los 100 grámitos. Para eso les quiero recomendar esta app que se llama Packpoint. ¿Qué tal si te pones acá? Sí, exacto. Este es un app muy interesante porque te permite hacer una lista de las cosas que vas a utilizar en tu viaje con base en el destino, los días que vas a pasar e incluso te da sugerencias de qué tipo de vestuario para que no te pongas el mismo ropa. ¿Y si eres mujer también? Sí, claro, claro, claro. Exactamente. ¿Sabes los cambios? ¿Ya sabes? Todo tipo de cambios, te los dice ahí. Hay una versión para iOS y para Android y la versión gratuita está bastante bien, es muy completa. Ya si ustedes quieren un tipo de aplicaciones un poquito más pro, hay una que cuesta más o menos como 50 pesos, pero se me hizo muy buena porque, por ejemplo, voy a hacer ecoturismo. ¿Qué es lo básico que no debo de olvidar? Ah, me voy a ir a la playa, que es lo que tengo que recordar. Y entonces, entre esas recomendaciones, tú vas haciendo las listas, si vas a llevar bebés, es más, hasta si hay ropa que necesita tintorería, te recomienda cómo usarla para que te dé tiempo de que en el hotel te puedan hacer la tintorería y en lo que pasa eso utilices otro tipo de guardarropa. Y puedes, por ejemplo, el hotel o algo así, te dicen las actividades del hotel. No, en esta no, esta nada más es así como lista de equipaje, lo que te debes de llevar. Y, por ejemplo, ayer estábamos comentando que de repente tú empacas 5 minutos antes del viaje, pues te va a servir mucho porque te da una lista y entonces vas palomeando. Soy virgo, no puedo ser eso. Ninguna mujer no hace 5 minutos antes del viaje. Ella dijo, pero bueno. Oye, deberían de poner aquí uno que dice miscelánea, porque decía una amiga cuando viajaba que salen los imprevistos, las fiestas, el barcito, si conocen a alguien o no, pero bueno. Exacto, y bueno, esta aplicación es muy buena. Y si no conocen a alguien, pues hasta ropa limpia te traes. Oigan, vamos a Cuernavaca, Morelos, con mi compañero Pedro Tronanzin, porque en estas vacaciones también esta entidad es un lugar ideal para visitar y cuenta con lugares muy atractivos, ¿o no, Pedro? Muy buenos días a tan solo hora y media de la Ciudad de México. Este verano se puede disfrutar del santuario de las flores más grande del país que se ubica en el sur del estado de Morelos. Ahí se encuentra Jardines de México. Déjame decirte que cuenta con ocho jardines temáticos, todos ellos, entre estos se puede contar el jardín estilo japonés, estilo italiano, laberinto escultórico, jardín tropical de las cuatro primaveras, el jardín de Cactáceas, abanico de las flores y el jardín infantil. Para llegar a Jardines de México, solo hay que tomar la autopista México-Acapulco y a la altura del kilómetro 129 se encuentra el jardín floral más grande del país. Este sitio cuenta con 51 hectáreas de extensión y alberga 193 millones de flores, tiene 22 mil árboles y tiene especies exóticas de todo el mundo. Esta es una excelente opción para disfrutar el verano con la familia y también déjame decirte que además de recorrer todo el día este importante santuario de las flores, bueno, también hay que decir que se puede disfrutar de una deliciosa comida tipo internacional. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Pedro. Ahora vamos a Guanajuato, donde se encuentra Luis Negrete, quien nos comparte una opción de recreo en Ciudad León. Buenos días, Luis. Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Para informarte que el Parque y Museo de Ciencias Explora es un sitio referente en esta ciudad para visitantes que llegan de diferentes partes de la República Mexicana como para los habitantes que viven en esta localidad y es que cuenta con diferentes espacios para el fomento de la ciencia, el deporte, las artes y la cultura, además de que cuenta con diferentes áreas para el desarrollo de la recreación y la convivencia. Este parque fue creado en 1994 con el objetivo de conocer al mundo a través de la ciencia y año con año es visitado por cerca de 190 mil personas de diferentes partes de la República Mexicana. Así es que en esta temporada de vacaciones de verano, pues se convierte en un punto obligado para la gente que quiere pasar un buen rato acompañado de familiares y amigos. Hasta aquí mi reporte desde la ciudad de León. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días. ¡Vamos a vacaciones! Nos ven en sus pantallas y ahora los tenemos en el estudio. Estos niños nos van a acompañar en la vacación para que usted sepa a dónde llevar a los pequeños. Por lo pronto, le presentamos el trabajo que hicieron en el Parque de la Mexicana. ¿Quieren tener un día lleno de diversión? ¡Acompáñenos en... ¡Vacacionando en el Parque de la Mexicana! El Parque de la Mexicana cuenta con... Un anfiteatro, uno de los lugares más padres y divertidos de este parque. Un anfiteatro es donde se presentan conciertos, obras de teatro y diferentes espectáculos. En el Parque de la Mexicana cuenta con dos lagos y fuentes saltarinas, las cuales podrás apreciar cada que vengas a correr a la ciclopista. ¡Wow, Ká! ¡Desde aquí se ve todo! Sí, porque el Parque de la Mexicana tiene un mirador donde se ve todo Santa Fe. Nos encontramos en el área de juegos, donde nos divertiremos a lo grande. ¡Vámonos! También pueden traer a su perrito al área de mascotas. Pero no solo eso, también pueden... ¡Skyfart! ¡Histos de atletismo! Esto fue Vacacionando desde el Parque de la Mexicana. En el siguiente veremos cosas increíbles. ¡No se lo pueden perder! ¡Adiós! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Oigan, pues preséntense para que la gente los conozca y nos digan qué es lo que les gusta hacer en vacaciones. Por acá, por allá. A ver, Cassandra, tú primero. Yo soy Cassandra. Mucho gusto. ¿Qué te gusta hacer en vacaciones? Mirar a la playa, divertirme con mis amigos. ¿Alguien por ahí está escuchando que la playa? Sí, ¿verdad? Llévela, llévela. ¡Playa, por favor! Y luego, ¿por acá? Yo soy Santi y a mí me... Igual a la playa. Ah, muy bien. Nadar, nadar, nadar y nadar. Eso. ¡Como Nemo! Yo soy Lala y pues a mí también me encanta ir a la playa. ¡Oh, muy bien! Sí, yo soy... ¡Ay, qué padre! Yo soy Ike y lo mismo que todos. ¡Ay, ya sé! Lo que puede hacer la producción es llevarnos a todos a la playa para que ellos nos digan las atracciones que hay en Acapulco, en Huatulco y en todas esas playas tan hermosas. O a los papás a lo mejor en tour les sale más barato, así es que ya saben, se lleven a todos a la producción. No, pero la cosa es que nos lleven. No, que nos lleven a nosotros. Sí, sí, sí. El chiste es ir nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le recomiendan a los niños hacer en estas vacaciones y qué vamos a poder ver en todos sus trabajos? Pues yo les recomendaría visitar muchos lugares para también, pues, divertirse y, pues, hacer... ¿Les gustan los museos? Sí, museos también ir a visitarlos. ¿Qué les gusta de un museo? Cuando van a un museo, ¿que les dejen hacer qué o que no les dejen hacer qué? Que no les dejen. Que les dejen hacer qué, correr, jugar. Como en el papalote. Jugar, tocar. A mí me gusta, por ejemplo, el papalote porque puedes divertirte y puedes aprender varias cosas. Muchísimo. A mí también me encanta eso. Igualmente. Aprender jugando. Sí, aprender jugando. Y hay muchísimos museos también aquí y obviamente en toda la República Mexicana que hay cosas preciosas. ¿Pueden estar saliendo también? Sí. Sí, además. O sea, ¿a los autos de Estados Unidos? Yo creo que sí, sí, sí. De hecho, nos han pedido también recorridos internacionales, entonces estamos planeando incluso también. Exactamente. ¿Y extrañan la escuela? No. Más o menos. Ay, a sus maestros, a sus compañeritos, ¿no? Sí, le extraño mucho, con todo cariño. Estudiar, hacer tareas, oigan, dígan la verdad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.